Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que naciste en frontera, hacia amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver a sentir a vivir Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiará Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad No me sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barrera No mires atrás Sé que es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Como un mundo distinto Donde todos los días Ejejejeje Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Sueña, sueña Sueña Sueña